...demuestra en lo que ya todos conocemos, que Edmundo González fue el extropresidente de Venezuela y que el instante, defraude de Nicolás Maduro, es evidente, curvo y premeditado. Ante la total ausencia de voluntad política... ¿Cuál es tu nombre? Cuéntanos, ¿por qué estás aquí hoy? Hola, mi nombre es Emilce Frías, tengo 41 años, 7 años que salí de Venezuela, bueno aquí apoyando, no perdiendo la fe, la esperanza de que ese gobierno va a salir porque es malo, ha hecho demasiado daño a los venezolanos y estamos todos aportando nuestra gota de arena para que ese gobierno digamos que vaya. Es la tercera gran convocatoria que pedían afuera, ¿cuál es tu expectativa el día de hoy? ...fortalecer, no perder la fe, continuar y seguir firme. Hay que seguir denunciando al mundo lo que pasa en Venezuela. Yo hablo hoy por mi padre, Perkins Rocha, un hombre de familia, honorable, respetuoso y solidario, que hace hoy, un día y un mes, fue empujado, golpeado y arrastrado hacia una de las camionetas de las fuerzas de represión del régimen venezolano, ...de la cual, dos días después, se le imputaron los cargos de terrorismo, traición a la patria, conspiración, instigación al odio y bueno, pare usted de pensar que se le habrá imputado también. Pero hoy tampoco hablo solo por él, hablo por más de mil ochocientos presos políticos que el régimen injustamente ha detenido. También, no solamente hablo por los mil ochocientos detenidos, hablo por todos los familiares de los detenidos. Porque cuando encarcelan a uno, somos rehenes todos. Porque la verdad, tampoco es que son mil ochocientos privados de libertad. Son millones. Porque estar libre y a resguardo, forzado, como María Corina, Guanipa, Densa, no es estar libre. Porque estar en una embajada, asilado, bajo tratos inhumanos, como el Grupo de los Seis, no es estar libre. Porque estar exiliados, en contra de tu fuerza, sin poder regresar, como muchos de los que estamos aquí, diría la gran mayoría, no es estar libre. Porque decir lo que piensas, porque no decir lo que pienses, por temor a las represalias que puede haber en tu contra o sobre tu familia, no es estar libre. La libertad es completa, no es a medias, es todo o es nada. Por eso, no solamente son mil ochocientos los presos políticos. Somos todos y cada uno de nosotros, que pensamos distinto. Todos somos víctimas del terrorismo de Estado que ejerce el régimen venezolano. El ganador de las elecciones de Venezuela. ¡Gracias, presidente! ¡Gracias, presidente! De dejarles este mensaje, que me honro en leerles. Queridos compatriotas, nos dice Enmundo González, tal como indica el artículo quinto de nuestra Constitución, en Venezuela la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Y como todos sabemos, el pasado 28 de julio el pueblo emitió un mandato soberano, claro e inaperable, a favor del cambio, la paz, la libertad y la democracia. Un mandato que debe ser reconocido, respetado y acatado. La defensa de ese mandato exige de nosotros que continuemos unidos y activos en esta lucha hasta el final. Confiemos en el poder de la verdad, la firmeza y la constancia. Confiemos en nosotros mismos. Contamos ya con un mandato popular inequívoco y soberano a favor del cambio y estamos muy cerca de concretarlo. El mundo entero está con nosotros. Sigamos adelante con el favor de Dios. Viva Venezuela libre. Gloria al bravo pueblo. Enmundo González, su lucha, presidente electo de todos los venezolanos. Esos aplausos los voy a pedir por cada uno de ustedes. Estoy aquí por toda Venezuela, pero por España también. No nos podemos dormir hasta el final. Hasta el final. Me emociona tanto verlos. Hoy estamos unidos en una misma causa y en un mismo anhelo. Vamos a hacer valer, vamos a hacer valer nuestra soberanía popular. Cada acta, cada acta recoge todo este esfuerzo. Millones, millones de vidas. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Abajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor, y el pobre en su choza y de en la pidió. A este santo nombre tembló de pavor, y el libre egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre, a este santo nombre tembló de pavor, y el libre egoísmo que otra vez triunfó. El libre egoísmo que otra vez triunfó.